Los niños inocentes murieron por Cristo, siguieron al Cordero sin mancha, a quien alaban por siempre. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Queridos hermanos reunidos para celebrar la Eucaristía, acudimos a la misericordia del Señor para pedir perdón humildemente de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, que a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabra, sino con su muerte. Concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el blanco ejército de los mártires, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y a sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces, se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, que nos reunimos para celebrar la Eucaristía en un lugar tan especial como para todos nosotros es, aquí a las plantas de la Santísima Virgen, lugar donde María decide aparecer y traer un mensaje para que todos de alguna manera tengamos como más claro el camino a seguir para el encuentro con Cristo. Estamos en un momento verdaderamente privilegiado. Estamos dentro de la octava de la Navidad. Celebrábamos hace unos días ese gran acontecimiento de un Dios que se hace hombre, que se hace pequeño, se hace indefenso. Y viene pues para que con su ternura nosotros seamos capaces de acogerle en nuestro corazón y en nuestra vida. Y sentirnos privilegiados por poder acoger a ese Dios en nuestra vida, de alguna manera nos pone ante la responsabilidad de que nuestra vida cada día, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de relacionarnos con los demás, cada día se parezca un poco más a la de ese Dios que viene a nuestro encuentro. Porque si acogemos la palabra del Señor, si vivimos la fiesta de la Navidad, si queremos ser verdaderamente cristianos, no nos queda más remedio que dejar que en nuestra vida, por esa fe que profesamos y por esa fe que practicamos, nuestro hombre viejo, como dice San Pablo, vaya menguando y nazca el hombre rejuvenecido por la fe. Ese hombre nuevo que quiere hacer lo que Jesús nos manda, hacer nuevas todas las cosas. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros vivimos de nuevo por la fe? Pues lo que ocurrió en Belén. Que de alguna manera, cuando la luz se hace presente, saca al descubierto la tiniebla. Y la tiniebla saca lo peor que puede tener el corazón, tanto nuestro como de las personas que nos rodean. Y eso, queridos hermanos, no nos debe asustar. Muchas veces ocurre que cuando nos decidimos a dar un paso adelante en la fe, aparecen en nuestro corazón sombras que nos generan incertidumbre. Y eso no debe hacernos temblar, porque el Señor con su luz puede destruir perfectamente cualquier tiniebla de nuestro corazón. Lo que debemos hacer es dejar que el Señor toque nuestras debilidades, que el Señor toque nuestro corazón, que Dios transforme nuestra vida. Y de esa forma, somos ese hombre nuevo que viene a anunciar que hay un Dios por el que merece la pena cualquier cosa en esta vida. Estamos celebrando la fiesta de los santos mártires. Esos inocentes que, con su vida, han testimoniado que ha nacido Dios. Ese misterio del dolor y del sufrimiento que se hace presente, el Señor en muchas ocasiones nos invita a nosotros a acogerlo en sobre nuestros hombros. Pidámosle a Dios la fortaleza, para que cuando la contradicción por ser testimonio de Cristo se hace presente en nuestra vida, no mengüemos, sino al contrario, nos hagamos fuertes en el único que da fortaleza a nuestra vida. Pidámosle a la Virgen, nuestra Madre. María nos ayuda, porque nos encamina siempre al encuentro de Cristo. Y cuando vamos con ella, tenemos la seguridad de saber que siempre nuestro comienzo y nuestro final están en el único que le puede dar sentido a nuestra vida, como lo dio a la subida, a la de María Santísima. Toda nuestra vida tiene sentido en Cristo. Que ella nos guíe y nos consuele ante las adversidades de nuestra vida. Ave María Purísima. Los santos inocentes confesaron con la entrega de su vida al Señor Jesús, nacido de María en Belén de Judá. Por su intercesión, dirigimos al Padre nuestra oración, por nosotros y por todos los hombres. Vamos respondiendo. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que proclames siempre con valentía el derecho de todo hombre a la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren violencia y persecución por causa del Evangelio y de la justa defensa de los derechos humanos. Para que, por intersección de los santos inocentes, sean fortalecidos en la lucha contra toda forma de mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que detentan alguna forma de poder. Para que sepan siempre ejercerlo al servicio del hombre y, sobre todo, de los más pobres e indefensos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que consigamos acercarnos a Dios con las actitudes de sencillez y disponibilidad requeridas por Cristo para poder entrar al reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones que cada uno de nosotros trae en su corazón. Por todos los que venimos como peregrinos con la mochila llena de intenciones para presentérselas a Dios por intercesión de María. Para que Dios, que es feliz, no es justo, escuche lo que le pedimos y lo ponga por obra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos los jóvenes del mundo para que descubran su vocación y con valentía sean capaces de secundar las mociones del Espíritu en sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Padre, de bondad estas oraciones que te presentamos. Haz las tuyas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Bendito sea, Señor Dios del Universo por este pan. fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo por este vino. Fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del Universo por este vino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabante y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tus fieles siervos y purifícalos al celebrar piadosamente tus misterios, con los que santificas incluso a aquellos que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención. Porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna en la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santa en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa, Francisco, con nuestro Obispo, José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares, amigos y seres queridos difuntos, de las almas del purgatorio más necesitadas y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los santos mártires inocentes, los santos pastores Francisco y Jacinta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por sabernos, hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En cuanto a tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No sé digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Estos fueron rescatados como primicia de los hombres para Dios y en el Cordero. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. El Cuerpo de Cristo. Amén. La Sangre de Cristo. Amén. 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 Gracias. Oremos. Vamos a bendecir los objetos religiosos para que puedan llevar la bendición de Dios cada vez que los contemplemos, los usemos o los recemos. Oremos. Díndate bendecir, Señor, estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Terminamos en las manos de la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Señor. Señor. Amén.